La química es el entendimiento o compatibilidad sexual entre dos personas. Y literalmente es química. Un torrente de neurotransmisores y hormonas se liberan cuando una persona o lo que haces con ella te genera atracción. Si bien es cierto que en general esa química se siente, te diría, en el cuerpo, muchos hombres y mujeres me escriben porque no saben si aún conservan esa química con su pareja. Es por eso que tengo algunos puntos para comentarte que te pueden dar la pauta si realmente todavía seguís sintiendo o no esa química. Los besos. Siempre dije que los besos son predictores de compatibilidad sexual. Y de una u otra manera cuando vos te besás con una persona podés sentir muchísimas cosas que hacen que desees tener niveles mayores de intimidad con él o con ella. Así que tenés que evaluar cómo están esos besos con tu pareja. Porque los besos también son termómetros de la pasión, termómetros del erotismo en una relación. Esos besos te movilizan, te conectan con tu deseo, te provocan erotismo. Sentís ese entendimiento en ese punto, te dan ganas de más. Ahí tenés la primera pregunta que hacerte. El olor. Es un sentido al cual no le damos tanta importancia realmente, pero es quizás uno de los sentidos que te conectan de manera más primitiva con otra persona. Si no te gusta el olor en general de esa persona, y esto no tiene que ver con la higiene, sino con su humor particular, ahí estamos hablando de una fuente de incompatibilidad muy importante. Si en cambio te gusta oler su cuello, oler su respiración, su aliento, sus senos, su espalda, sus genitales, y de hecho es algo que al hacerlo te genera un nivel de deseo como que va aumentando, bueno, te diría que al menos por ese lado hay una química que está funcionando. El tono de voz. Esto es válido tanto para el hombre como para la mujer, pero digamos que la mujer es particularmente auditiva. Por lo tanto, si al escuchar a tu pareja, no solamente hablando en una situación cotidiana, sino también cuando te habla al oído en un momento de intimidad, ese puede ser un punto de química y de activación del deseo y de la motivación sexual muy importante. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que te pasa cuando escuchás a tu pareja hablar? ¿Qué es lo que pasa cuando tu pareja te susurra, te dice cosas picantes o románticas, o lo que sea que surja en ese momento al oído? Expresiones faciales o movimientos corporales. Muchas veces lo que nos hace sentir esa pasión es cuando vemos ciertos gestos de nuestra pareja y también cierto tipo de movimientos que son provocaciones desde el punto de vista, por supuesto, del sentido de la vista. El observar algunas partes del cuerpo, su contextura en general, ya sea las proporciones corporales o las expresiones y movimientos del cuerpo, también te indican, en la medida en que al ser observadas, te provocan placer y algún nivel de excitación o de atracción, si hay una química o no con esa persona. Entendimiento no verbal. Una clara evidencia de que tenés química con tu pareja es que no necesitas hablar demasiado. Solo mirándote a través de ciertos gestos, en definitiva, del lenguaje no verbal, te podés dar cuenta si vas por buen camino o tenés que dejar de hacer algo o cambiar de ruta. Pero también es muy importante la comunicación verbal. Las personas que tienen un buen nivel de entendimiento, no solamente en general, sino también específicamente en lo sexual, son capaces de hablar de manera directa, clara y sin ningún tipo de tapujos acerca de lo que te gusta, lo que te activa o lo que no te gusta o te saca de clima. Cuando no tenés un entendimiento no verbal que funciona al 100%, que de hecho es bastante raro que una pareja pueda tener ya ese nivel de conexión o afinidad, tenés que apelar al lenguaje verbal y definitivamente es fundamental que lo hagas. Nivel de deseo parejo. Sabemos que cada persona tiene su propio termostato sexual. Y así como hay hombres o mujeres que, hablando de la función alimentaria, pueden ser de más o de menos apetito, con respecto al deseo pasa lo mismo. Y otra manifestación de química es precisamente que tengas con tu pareja unos niveles de deseo más o menos similares. Raramente, o casi nunca te diría, van a ser iguales, pero no hay grandes diferencias que son las que caracterizan a lo que se llama discronaxia sexual. Cuando realmente ese termostato sexual tiene unos niveles absolutamente distintos en uno y en otro. Por ejemplo, vos querés una vez al mes y tu pareja quiere una vez al día. Y finalmente, quiero decir tan solo una palabra de los estilos eróticos. Hay personas más salvajes, personas más románticas, personas más creativas, personas más impulsivas, personas más eróticas, personas que tienen un poco de todas las anteriores. Y lo importante es que vos y tu pareja tengan estilos que sean compatibles. A veces compatibles por lo similar, a veces compatibles por lo complementario, pero es fundamental que esos estilos eróticos que les caracterizan no choquen entre sí. Así que ahora llegó el momento de volver a revisar punto por punto y de poder entender si realmente existe una química sexual y erótica con tu pareja. Si ves que el entendimiento no es tan profundo, tan intenso como vos quisieras, a veces se puede trabajar. En esos casos, pedí ayuda. Como dicen por ahí, la peor gestión es la que no se hace. Espero que toda esta información te haya sido de mucha utilidad. Acordate que la mejor forma de agradecerme es comentar y compartir este video para que en esta comunidad podamos llegar a más personas. Y finalmente, este mensaje de sexualidad plena y positiva tenga un impacto cada vez más poderoso. Esto es Sexo Práctico. Videos cortos pero contundentes que realizo todos los miércoles. Soy Ezequiel López Peralta, psicólogo, sexólogo. Y te espero la próxima. ¡Gracias!